Bueno, el día de hoy nos encontramos con el doctor José Cárdenas, que es el director de Extensión Universitaria de Educación Permanente. El día de hoy es la graduación de la primera generación de licenciatura empresarial de la empresa DELFI. Así es, es correcto. Ahorita estamos muy, muy contentos porque es la primera vez en un proceso tan relativamente largo como tiene que ver con los estudios dentro de una empresa de una carrera completa. Este es un trabajo que hemos venido haciendo por años, un grupo muy compacto, muy interesante en cuanto a su aprovechamiento y pues estamos muy satisfechos del progreso y del interés de la empresa, que de alguna manera ha apoyado a que todos los participantes salgan adelante con su carrera y pues en el nivel de calidad y exigencia académica que la UAR lo hace en todos sus programas. ¿Cómo surge el contacto y el enlace con esta empresa y la Universidad de Reggio Montana? Bueno, nosotros empezamos a ofrecer en términos generales, acercarnos a las empresas ofreciendo programas tipo diplomados, programas no necesariamente con reconocimiento académico, pero en un momento dado ellos que estaban interesados en seguir preparando a su gente, nos pidieron explorar la posibilidad de diseñar una carrera a la medida de sus necesidades. Sus necesidades específicas, bueno, están en cierta industria, es la industria automotriz, tienen ciertos intereses muy específicos, por ejemplo, les interesa mucho los procesos de innovación dentro de la empresa, son personas que están trabajando tiempo completo, están dispersos en diferentes ciudades del país, entonces teníamos que diseñar algo que fuera lo suficientemente ágil, atractivo, para retener a estudiantes durante tantos años, porque pues es larga la carrera, ¿verdad? Y al mismo tiempo, atado a necesidades muy específicas, para eso estuvimos trabajando en el diseño con ellos meses, hasta que dimos con el contenido correcto que nos diera un balance entre lo académico que demanda, pues un programa de esta naturaleza y lo práctico que querían ellos como empresa. ¿De cuántos años estamos hablando que se tiene esta relación y cuáles han sido los beneficios, tanto para la empresa como para la universidad? Bueno, uno de los aspectos, yo creo que en este tipo de programas hay tres grandes beneficiados, la empresa definitivamente enriquece su capital humano a través de gente más preparada, y sobre todo si son programas académicos, para la universidad hace una relación de gran interés, de gran importancia, estamos terminando con esta generación, y muchos de estos alumnos y algunos más formarán parte de una nueva maestría, también propuesta por la empresa y de alguna forma diseñada junto con ellos, ¿verdad? ¿Algo que desea agregar? Pues nada más, como mencionaba al principio, estamos muy satisfechos, son esfuerzos que toman mucho tiempo, esfuerzos de vinculación muy fuertes, tenemos que entender qué es lo que requiere el cliente, tratar de hablar su lenguaje, eventualmente traducirlo a programas de calidad y de exigencia académica que la Universidad Reggio Montana está acostumbrada.